Va a haber un momento en el cual ustedes no van a poder realizar una orden porque les sale el, por favor, reasignar montura. No hay que preocuparse, simplemente ingresan al módulo óptica, van donde dice asignar monturas, ingresamos y vamos a buscar el paciente. En este caso vamos a buscar a este joven. Ahí vamos a ingresar las monturas. Entonces, ¿qué monturas vamos a ingresar? Las que el paciente haya seleccionado. Si selecciono tres, seleccionas, colocas las tres monturas que seleccionó y si solo selecciono una, simplemente colocas esa montura. Ingresas ahí la montura y le vas a dar guardar. Automáticamente ya te va a aparecer asignada la montura con la cual tú vas a realizar la venta. Gracias.